La vida no es más que una lucha constante contra el sufrimiento. Así que lo que podemos hacer es ayudar a que las personas suframos menos y tengamos más capacidades y más capacidad de autogobierno, de autogestión de la propia vida. Pero enseñarte a ser feliz, yo no sé hacerlo.